Pues mira, toda la solidaridad de un servidor y por supuesto el gobierno del Estado. La gobernadora ha sido muy enfática desde el inicio de su administración de poner especial cuidado en la seguridad de los periodistas, de garantizarles el derecho a la libre expresión, entendiendo que es a través de los medios de comunicación como se tiene la mejor relación con la población. En el caso concreto de Mirondava, entiendo que el fiscal tiene ese caso como una de sus prioridades y bueno, pues lo lamentable del caso no solo es la muerte de Mirondava, lo lamentable es que en su momento no se haya atendido con la diligencia que merece un caso como este.